Aplausos 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 Las malas mujeres no miran así, temblando en sus ojos, dos lágrimas vi, y a mí me ilusiona el tiempo de dormir. Me tienden por mí, mi maruz de mi ilusión, en la goza con mi amor, porque no sé fingir, porque no sé cadear, porque no sé vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!